Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos que este sábado 13 de marzo a las 3 y 30 de la tarde estemos alentando el partido entre Universitario de Deportes y Fútbol Club Belgar correspondiente a la primera fecha del grupo A de la fase 1 de la Liga 1 Bettson 2021, el escenario es en el estadio Alberto Gallardo ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, esperemos que hagan un excelente partido y merecer un gran triunfo para comenzar con pie derecho en este inicio de temporada, así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos ir y dale un, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.